Aplausos Aplausos Dirigido por Juan Quirós Presidido en Córdoba, Argentina Y en Estados Unidos Hizo la labor de difusión de la cultura boliviana Fue columnista del periódico El Teber de Santa Cruz Es vocal de la Academia Norteamericana de la Lingua Española En la Delegación de Liliane Su obra figura en antologías de Bolivia Perú, Uruguay, Colombia, Chile Estados Unidos, Argentina e Italia Su poesía fue traducida al inglés y al italiano Sus libros son poesía Poemas en Virginia, de 1993 Agonía de los Espejos Ganó el segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Tras Tamar, en 1918 En 2018 también tiene el libro Rosa Poética El Duende y el Corribí De 2007 Cuento La Última Estación, de 2011 Memoria de las Mariposas, del año 2014 El Absurdo y su Complicidad Cuentos y Microcuentos, del año 2018 La novela Refugio de Picaflores, del año 2018 Excelentísima señora directora doña Rosario España Villegas Rector de UDABOL, don Antonio Saavedra Delegación de Indiana, de la Academia Norteamericana de la Lengua Académicos, invitados especiales Damas y Caballeros Agradezco a los académicos don José Roberto Arce y doña Verónica Ormanchea Quienes generosamente propusieron mi nombre para ser parte de esta corporación Que reúne a tan ilustres literatos Mis respetos a los filólogos y lingüistas de la lengua española Y a cada uno de los miembros de esta corporación Asimismo, va mi cordial saludo a los académicos que trabajaron En la comisión de revisión de mis expedientes y textos Y a los que dieron su voto para que yo pudiera asumir este reto De cumplir con las obligaciones y deberes Que rigen en los estatutos de la Academia Boliviana de la Lengua Mi agradecimiento eterno a mis padres y a mis hijos Por su apoyo Es un halago para mí que el académico Don Juan Javier del Granado Sea quien dé la respuesta a mi discurso Dignísima personalidad que posee las dotes y el talento Que acompañan a su erudición Muchas gracias Juan Javier En esta oportunidad debo brindar mi elogio y reconocimiento A un boliviano ilustre Se trata de mi predecesor académico Don Raúl Rivadeneira Prada Un saludo a su viuda y querida Carmencita Que está en la sala Evocar al académico, al escritor, periodista, docente y amigo Raúl Es un verdadero privilegio Celebro con ustedes su vida y su obra Una existencia plena y ampliamente reconocida en Bolivia Como en el exterior Ocupar la silla F del amigo puede parecer inverosímil Sin embargo, de una u otra manera La vida nos puso frente a frente Hombre de fe, hombre de bien Tuve el gusto de conocerlo aproximadamente En 1984 Cuando él trabajaba junto a Monseñor Juan Quirós En presencia Al inicio de mis andanzas primigenias Llevaba mis poemas con la esperanza De que me los publicaran Lo que parecía una pretensión audaz de mi parte Ahora siento el mismo atrevimiento de entonces Raúl Rivadeneira Prada Rígido y estudioso de la lengua española Me aconsejó bien Me fui encontrando con los clásicos Con la historia de la literatura Y los autores infaltables Tuve el gusto de recibir de sus manos Algunos de sus libros Me decía Recién salidos del orden Con la simpatía y benevolencia que poseía Entre ellos Rulfo en Llamas, 1980 Y Colección de Vigilias, 1992 Por casualidades de la vida Yo había presentado mi primer libro En 1993 Un poemario titulado Poemas en Vigilia Hoy la vigilia es una luz en la oscuridad Que nos aproxima a don Raúl De los pocos autores bolivianos Cuyas obras son conocidas Y apreciadas Por los estudiantes universitarios En los Estados Unidos Su invaluable personalidad Ha incursionado en diversos territorios La narrativa, la crítica literaria La crónica periodística Y el ensayo Además de su aporte Sobre el teatro experimental boliviano Las ciencias de la comunicación La lengua La educación y la política Desde una perspectiva muy interesante Como dato menciono La guerra de los insultos En 1980 Su palabra fue aplaudida Con entusiasmo En numerosas conferencias Argentina, México, Alemania Estados Unidos Venezuela Y otra es latitudes Raúl Rivadeneira Prada Nació en Sucre, Chukisaca En 1940 Falleció en la ciudad de La Paz El 18 de mayo De 2017 Realizó sus estudios en Derecho Ciencias Políticas y Sociales En la UNSA 1962 Ha recibido los mayores reconocimientos Y galardones Por su fructífera obra Como boliviana Me siento muy orgullosa Raúl Rivadeneira Prada Se da recordado Por su férrea voluntad De servicio A la educación Su dedicación Y gran capacidad Creadora De ficciones Definitivamente Su imborrable huella De literato Periodista Y docente Lo destaca Como un ferviente Humanista Y estudioso Apasionado De la lingüística Los forjadores De sueños Y grandezas Dejan inmensas obras Cuando el desprendimiento Por el otro Es su norma De conducta Muchas gracias Raúl Muchas gracias Tiempos de transformación Ingresando ya Al discurso De ingreso A la academia Tiempos de transformación Lectura Y creación literaria La mejor manera De sobrevivir Es un verdadero honor Estar hoy con ustedes Para celebrar La palabra En su elegante oralidad Y la escritura Con magia De aprendiz Digo esto Porque considero Que el conocimiento Es algo infinito Seguirá en constante evolución Y sería imposible Alcanzar Esa totalidad En estos tiempos De transformación La escritura Es un pretexto Para la soledad Y el aislamiento Lo propio Sucede con la lectura Por tal motivo Puedo aseverar Con conocimiento De causa Que sobrevivo Con dosis De buena lectura Por lo demás La música Que siempre Acompaña La poesía Y textos En pliegos De papel Que como un Rompecabezas Voy armando Hasta que aparece Un poemario Un ensayo Una crónica O una narrativa Breve No mencionar A Miguel De Cervantes Saavedra Sería un gesto De ignorancia E ingratitud El andamiaje Que nos legó Cervantes Con su vasta Obra literaria Es suficiente Motivo Para compartir Mi leve Caminata Con algunas Caídas Y ningún Rasguyo Aparente El Quijote Catalogada Como la primera Novela Moderna Creación Ficcional A la que Gran mayoría De escritores Ha señalado Como el clásico Infaltable De la lengua Castellana Es la obra Universal Por excelencia El Quijote Es una celebración A la ficción Es una alegoría A la libertad Fundada Del racionalismo Leída Estudiada Traducida Y comentada Permanencia Que la convierte En novela De la modernidad Y del postmodernismo Actual Su originalidad Poner las cosas Al revés De la realidad La antonimia De lo que se ve El delirio Y el idealismo Es una parodia A las novelas De caballería Cervantes Ha introducido Otros textos Como el cautivo Lo que convierte El Quijote En metaficción Porque los introduce Dentro de la ficción Que ha creado Me miro En el escrito Preliminar Del propio Cervantes Acude O solicita A quien se dignara Escribir un comentario Al inicio De su obra Es un magistral Espejo Que muestra De cuerpo entero A muchos A muchos Como yo Tratando De convencer Con modesta Palabra El contacto Constante Dialogismo Con el uso De los verbos Decir y responder En sus famosos En sus famosos Diálogos En los grandes De insensatez Y de alucinación La realidad La realidad Sobrepasa La ficción La poesía Me salva Y sueño Duermo Y despierto Con ilusión Desborda La creación Cuando descubro Que las pequeñas Cosas Son las que Se quedan Habitando En nosotros Los hilos Laberínticos De mi escritura Me trajeron Hasta el alumbramiento Por nuevos caminos En casa Desde muy niña Me vi rodeada De libros Reconocí Las primeras letras En Uruguay Desde un silabario Hispanoamericano De Claudio Matt Que fue publicado En 1945 Por el profesor Adrián Duflo Caldame Y con asociación De imagen Y texto Ilustraciones Del dibujante Chileno Coré Como en todo Infante La ilustración De los libros Se quedó grabada En mi memoria Recuerdo esas páginas Y el entusiasmo De mi padre Raúl Botero Rosalves Quien hubiese Disfrutado Conmigo De este momento Al igual Que aquella vez Más tarde Ya en la ciudad De La Paz La colección Del tesoro De la juventud Los veinte tomos Colocados En el lugar Más visible Del estante De libros Me convocaban Para iniciarme La lectura Su primera edición Fue en mil novecientos quince Es una enciclopedia Que abarca literatura Historia Geografía Biografías En mi travesía literaria Fui trazando líneas conductoras Después de haber leído Algunos libros Que podría señalar Como fundacionales De lo que voy escribiendo Actualmente El yo El absurdo Y el eterno regreso Son parte De una colección De textos Que tal vez Hoy no encajen Cabalmente En lo que llamamos La vida presente De todos modos Analizo Lo que motivó Mi escritura Hasta la fecha Y lo que me mueve A nombrar Al ser actual Seguramente Mis próximos libros Serán otros Los personajes Que reflejen Estas realidades Que sobrepasan A la ficción Y a la fantasía Un crudo realismo Que no se debe obviar Estoy convencida Que si no podemos Encontrar un antídoto Para esta situación La literatura Y la filosofía Van a plantearnos Un horizonte Comprensible Pretendo Pretendo Hulgar En la nueva imagen Del ser humano Que se va Como invirtiendo En oscura apariencia En una ausencia Gris Y desorientada Parecemos Derrotadas Derrotados El confinamiento Nos quiso anular Reinventemos Una realidad Que saque Los fantasmas Y los monstruos Que cada uno De nosotros Guarda Busquemos Algo concreto El primer desafío Es vencer El pesimismo Muestro una mirada Más allá De la visión Concreta Y repentina Desde el yo Muchos se dicen Por ahí Que el concepto Del yo Es obsoleto No estoy de acuerdo Porque tendría Que borrarse Toda la memoria De los pensadores Que iniciaron Este simbolismo Como lenguaje Y pensamiento Un tema Por demás Presente En mi obra Literaria Es el yo Porque trabajo En complicidad Con la otra edad Puedo Ser yo misma En esa duplicidad Reflejada En alguna fuente De agua O como base El pensamiento Filosófico De Antonio Machado Cuya frase Es potente Para no tomar En cuenta Busca en el espejo Al otro El otro Que va contigo En estos tiempos La solidaridad Es un cero Se puede interpretar Al yo Desde distintas Teorías Y pensamientos Lo importante Es cómo La percibe Cada uno En mi caso Es la interioridad La que forja Nuevas expectativas Para encargarla Encarar la transformación Sería interesante Preguntarse Sobre el pensamiento Cervantino Recurro a una frase Que escribiera Cervantes En el capítulo quinto De la primera parte Del Quijote Que dice Yo sé quién soy ¿Sabemos algo Del yo de Cervantes? ¿El Quijote es el otro? ¿Existe la duplicidad Del yo en este caso? Sancho siempre fue La otra edad Le recordaba Al Quijote Que estaba delirando Y se armaba En grandes discusiones Jocosas Y sabrosas Me atrevo a decir Que el yo de Cervantes Fue dar voz al otro Con un gran desprendimiento Demuestra aquello Cuando utiliza La segunda persona Y entra en un diálogo Con el tú Él sabía perfectamente Quién era Se burlaba De sus propios personajes Habiendo transcurrido Más de cuatro siglos Desde la muerte De Cervantes Creo que tanto El Quijote Como él Son inmortales Por tal motivo Por tal motivo Puedo aseverar De su mundo interior De los siglos La política deconstructiva Se ve al otro Se ve al otro Como una necesidad Ante aquella ausencia Que marca la falta De la gran De otra parte Importante Para no refugiarse A la radical conciencia De la soledad Son importantes Otros métodos Como los de Freud Y Lacan Para el primero La conducta ética Exige no ceder Al deseo Renunciar En el caso Del segundo No ceder En el deseo No renunciar Perdón Soy muy torpe Como poeta Soy muy torpe Y distraída Una contracción Alar Y una preposición De lugar En Muestran dispares Interpretaciones En la teoría De Freud Dentro del psicoanálisis Destacan Tres componentes Fundamentales Dentro de la personalidad El ello Parte inconsciente Y el yo Una parte consciente Y el superyo Una parte moral El concepto Concepto filosófico Sobre el yo De Antonio Manchado Me define Escribí un poemario Yo es por siempre Basándome en dos frases Hoy es siempre todavía Que como perifrasis La incluyo al inicio Del libro Desde entonces La otredad Ha de ser prioridad En mi trabajo creativo También acudo a Nietzsche Si te figuras En una larga paz Antes de renacer Te juro Te juro que piensas Mal Entre el último instante De la conciencia Y el primer resplandor De una vida nueva Hay Ningún tiempo El plazo dura Lo que un rayo Aunque no basten A medirlo Billones de años Si falto yo La infinitud Puede equivaler A la sucesión Nietzsche Cita de Jorge Luis Borges En Historia de la Eternidad Voy a dar un segundito Para Un poquito largos Nietzsche ha señalado Una y otra vez Buscar el rasgo De la autenticidad De cada uno Es tornarse A sí mismo Como un destino Y no quererse distinto El yo Viene a ser Una identidad Interior Trabajar Desde la interioridad Es descubrir Universos Inexplorados En los que Lo abstracto Y lo concreto Se juntan Y forman Un mismo cuerpo La poesía Es el mejor Recurso Para lograr Un lenguaje Aproximado A todos los sentidos La voz Que se emite Desde las profundidades Es a veces Real Y posible En otras Lejana Y ausente Trabajé Con imágenes Para crear Mundos acuáticos Fantásticos Ficcionales Y cósmicos Creo que lo estuve Haciendo Después de haber sido El yo poético Durante más De treinta años Luego el yo lírico Ha sido La voz De mi interioridad Cuando el universo Con su naturaleza Toca la sensibilidad De mi admiración El yo poético Me regresa Y vuelvo Como en un círculo Es el impulso Que llega Desde una voz Interior Especialmente Cuando me quedo Observando El otro lado De las cosas La transparencia Al principio Es opaca Y las ideas Son lentas En mi caso Personal Lo fundamental Es el lenguaje Me maravillo Y recreo En el papel Lo que la visión Ha dejado En mi memoria Los cinco sentidos Aportan En el momento De la creación Literaria Entonces Yo exploro Vuelo Saboreo Siento Toco el fondo Y escucho La intuición El ritmo Y el asombro Desde mi punto De vista El yo Es el que logra Encontrarme Conmigo misma Quiero decir Que he encontrado A la otra Cuando se crea Un texto literario Aquella interioridad Se convierte En una voz Parece inalcanzable Entender Ese pronombre Que significa Multiplicidad Y mucho más Porque yo Es un todo Es el desdoblamiento Y el regreso A la esencia Como lo expresaba De alguna manera Espinosa Y lo señala Jorge Luis Borges En su cuento Ensayo Y poema Borges y yo En un pequeño Fragmento Borges Escribe Me gustan Los relojes De arena Los mapas Las tipografías Del siglo XVIII Las etimologías El sabor Del café Y la prosa De Stevenson El otro Comparte Esas preferencias Pero de un modo Vanidoso Que las convierte En atributos De un actor La introspección En este texto La duplicidad Y continúa así Así mi vida Es fuga Y todo lo pierdo Y todo es del olvido O del otro No sé cuál De los dos Escribe esta página La genialidad Yo es por siempre La característica De este poema Es que todo Comienza Con minúsculas Al estilo De Antonio Un famoso Escritor Ávila Don Antonio Ávila Jiménez En el vórtice En el vórtice De un vuelo Imaginario Viajaron mis quimeras Al confín Del universo Revivió tu sonrisa La pollera del viento Sugirió Mi posible retorno Yo que me fui Por un tiempo